Alexa, para Alexa, ¿qué hora es? Son las 11 y 20 de la mañana Bueno gente, buenos días, buenas tardes Bueno, más que nada, buenos días Ya estoy despierto Y como ya vieron en el título y en las tomas anteriores Hoy va a ser un día más o menos de lo que son mis días Mi rutina, qué hago Esto es un día completamente random De hecho, Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes, 30 de agosto Como pueden ver es 30 de agosto No estoy ni cambiado, tengo la pijama Aquí tengo el micrófono Por mi cuarto siempre tengo una ventana Que dejo abierta para que me entre la luz directamente Vamos a hacernos ejercicio Para quien no sepa lo que primero hago al levantarme Hoy me levanté un poco más tarde La idea era a las 8 de la mañana Pero me levanté un poco más tarde Tengo una sesión Bueno, cuatro sesiones Que son iguales Que son cuatro sesiones de cada una de estas Y estos son los días que llevo Aquí pueden ver Hoy sería el número 20 Vamos a hacer ahorita el ejercicio Pero antes que nada Pues vamos a desayunar Que de este lado estaría la cocina Para hacerte desayunar regularmente Checo un poco lo que hay en el refri Veo si puedo calentar algo Por ejemplo, el día de hoy hay suerte Como repito, esto no es un día Donde voy a estar aquí experimentando Ni siendo la gran nada Literalmente estos son mis días Desde que me duermo Hasta que me levanto Hoy lo que hay es pizza Así que quedaron rebanadas de pizza Que voy a calentar Quedó un refresco Ahí está la pizza Y pues vamos a calentarla Con un minuto y medio aproximadamente Mientras nosotros nos sentamos En esta mesa En la cual vamos a comer el día de hoy No suelo comer tanto aquí Pero sinceramente en mi cuarto hay un desastre Y el día de hoy no quiero comer en mi cuarto Creo que es más lógico comer en la mesa Pero regularmente sí como allá Aunque a veces también como acá Pues vamos a desayunar de este lado Ok, ya está la pizza La sacamos Sacamos nuestro refresco Para poder comer Quiero Hola Tonchi Eres el mejor gato del mundo Lo sabes Y eres el mejor Tú también poquita Eres la mejor gata del mundo Tú eres gata Tú eres gato Ok Diferencia Tú eres hombre El mejor Tú eres la mejor Ok Primero que nada Pues estoy desayunando muy tarde Tengo que aclarar esto Regularmente tomo refresco Aunque yo sé que no es lo mejor Hay veces que sí tomo agua Pero regularmente para comer Sí tomo refresco Se me hace algo muy extraño Comer sin ningún líquido Ok Eso lo tengo que dejar muy claro Segunda Estoy desayunando pizzas Ya que ayer cenamos pizza Lo cual suele ser de vez en cuando Pero a veces sucede Y pues como quedan rebanadas Me las tengo que comer Para que no se desperdicien Evidentemente Una vez que acabe de desayunar Mi plan de hoy Es hacer ejercicio Me espero entre 30 minutos Después de comer Para poder hacer ejercicio Para que no me vaya a vomitar O cualquier cosa Hay veces que lo hago al revés Esta ocasión lo quise hacer así Porque yo sé que es mejor Primero desayunar Y luego hacer ejercicio A irte a hacer ejercicio Sin desayunar Entonces pues Simplemente vamos a esperar Vamos a que se enfríe un poquito Vamos a ponerle Que le ponemos Que será cápsule Chile También es importante Y pues prácticamente sería todo Vamos a desayunar Y pues provecho Justamente acabo de terminar de comer Así que Alexa Pon un recordatorio en 45 minutos ¿Para qué es el recordatorio? Para hacer ejercicio Muy bien Voy a recordarte dentro de 45 minutos Ahorita nos vemos Bueno Olvidé Mencionar una cosa Sobre mi día Y es que A veces De vez en cuando Somos repartidores De Didi Food El problema es que ahorita No tenemos datos Y de hecho tenemos que poner Recarga Y El clima se ve un poco De la Pero bueno Pero bueno Decidí grabar esto este día Y esto es lo que hacemos regularmente Aunque Hoy fue un poco raro Porque la neta En el momento que estuve haciendo ejercicio Llegó alguien Pero eso luego lo contaré Iremos a poner recarga Y a ver ahorita qué choco Veanlo ahora sí Hubo un cambio de planes Realmente Muy drástico El cambio de planes Consiste en que El clima está muy de la Y no es buen día para trabajar Si eres un repartidor de comida Porque sinceramente La neta Las calles sí están de la De hecho O sea No es el pedo Wey Vean literalmente Una calle promedio De un rancho Así que lo que voy a hacer ahorita Pues es ir a comprar Creo que Piercing La idea general Es comprar cosas Que me llamen la atención Por ejemplo Piercing O alguna mamada De ese estilo Ok Qué onda Se supone que íbamos a ir a otra tienda Pero la verdad Estaba cerrada Así que vamos a ir al pasaje De hecho estamos caminando por la calle Creo que se escucha bien el micro Lo tengo bien conectado Y el único pedo va a ser Meter esta madre En algún lugar Porque no sé si en el pasaje Se pueda grabar Pero es eso Y si me puedo mostrar Aretes De esos que son como de argolla Y de Ajá Ya salimos del pasaje Creo que se pudo grabar algunas cosas No todas Pero sí la mayoría Compré en total Tres Yo creo que son curiosos Son Este Que me pareció bastante curioso Este Que también me pareció bastante curioso Y compré Este Realmente Como repito El plan del día de hoy Era trabajar Pero pues debido al clima Y ahorita ya está chispiteando Pues no creo Y estamos en pleno huracán Creo que se llama Huracán Patricia Y pues Ahorita no es buen tiempo Para estar saliendo Pero pues igual quise hacer esto ¿Qué onda? Alexa ¿Qué hora es? Son las 5 y 29 de la tarde Acabo de hacerte comer Bueno Ya desayuné A la hora que dije que desayuné Ya hice ejercicio Fui Compré los aretes De hecho ya tengo uno Aquí pueden ver los demás Este es otro Que la verdad Me gustó bastante Es este Y este otro Hoy iba a trabajar Pero como pues el día está lluvioso Pues me la voy a pasar encerrado Pero igual pues más o menos Es mi rutina De mis días a días Me hice de comer Un chocomil Aquí tenemos nuestra salsa Y nuestro huevo No hay valentina Pero pues No hay pedo Con este está bien Está más que bien yo creo Dejen grabo con la otra también Para Aprovechar las 50 cámaras Que tengo Alexa ¿Qué hora es? Son las 7 y 32 de la tarde Voy a empezar a hacer directo Voy a poner estas dos luces De hecho hoy voy a experimentar Cambiando esta Desconectando esta Alexa Pero atrás que quede conectada Y poniendo esta luz extra Para ver si pues se logra ver Un poco mejor por la iluminación Cerramos la ventana Nos metemos A nuestra Pequeña guarida La cual está muy bien administrada Por mi parte Perdón en el cochinero Pero es que Pues digamos que he estado moviendo Toda esta zona bastante Aquí hacemos esto Prendemos este monitor De ese lado se alcanza a ver esto Esto lo hago para cubrir un poco Por si alguien llega a entrar a mi cuarto No que se vea tanto Pero yo de aquí alcanzo a ver el chat Y pues Básicamente voy a empezar a hacer directo Empiezo Y pues igual que hoy A la misma hora que acabé O prendí el video Pues vamos a acabar este Así que ahorita Nos vemos Creo Son las 8.59 Voy a realizar una llamada con mi novia Así que ya cabe directo Igual ahí tienen el link de mi Twitch Algún clip Por si hice algún clip Algo que puedan ver Básicamente es lo que hago Acabo esto Creo que voy a cenar O tal vez cené ahorita antes Probablemente después Y creo que prácticamente sería todo lo de mi día Igual voy a hacerlo ya que cabe Para seguir contando cosas que no conté Cosas que se me pasaron Y pues Nada Obviamente no voy a grabar esto Pero creo que era importante Demostrarlo Como pueden ver Son las 10.13 Prácticamente Pues ya acabé Ahí tengo la compu prendida Me voy a acostar Voy a acomodar un poco el cuarto Ya cerré la puerta Y es día de dormirse Espero que les haya gustado Yo soy Alejandro Pulido No olviden suscribirte si no lo están Este video fue un poco diferente Pero creo que quedó bien Voy a estar subiendo video más seguido Ahora sí Espero que te haya gustado No olvides seguirme en Instagram En mi Twitch En todas mis redes sociales En todas mis redes sociales Y ahora sí Hasta otra Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!